Bueno, la verdad que es una pretemporada bastante dura, ya estamos en el final por suerte, para los chicos obviamente, pero bueno, tuvimos el profe que los hizo correr bastante, así que poniéndolo bien para lo que resta del año y ya esta semana terminando, si Dios quiere. No, fue todo trabajo, mucha resistencia, un poco de fuerza y bueno, ahora estamos con el tema de los amistosos ya aflojando un poquito para ir terminando. Bueno, jugamos tres, ganamos uno, empatamos uno y perdimos uno, pero la verdad satisfecho, porque tenemos un equipo bastante joven, así que muy contentos terminamos. Y Atlético siempre tiene que pelear arriba, así que los planes son tratar de pelear arriba. El técnico que estaba, Laureano Testardini, dejó la vara muy alta, ha ganado mucho, y bueno, nosotros apostamos a pelear el campeonato, después se verá si se puede o no, pero la idea es estar en lo más alto posible. Este año realmente sumamos muchos chicos de inferiores, más algunos que se quedó del año pasado, pero con respecto al año pasado, es un equipo bastante nuevo. Y que Atlético trabaja muy bien en inferiores y bueno, yo creo que es momento de darle una oportunidad a los chicos, con sentido de pertenencia, que es lo más lindo que le puede pasar a un club. Entonces, la idea es llevar a los chicos, más algún grande que había, que se quedó, pero la idea es de empezar a promover a los chicos. La idea de que la primera sea con mucha gente joven, es porque el club viene trabajando muy bien en inferiores, y entonces creo que estamos bien en todas las categorías, Atlético siempre es protagonista, y bueno, creo que este año no va a ser la excepción. ¡Gracias!